Hola amigos, ¿qué tal? México finalmente ha logrado tomar ventaja en el arranque del segundo tiempo ante Haití, en la jornada 2 de la Copa Oro 2023. Corría apenas un minuto del segundo tiempo cuando Uriel Antuna mandó un centro preciso que Henry Martin remató de cabeza para vencer al arquero caribeño. Así México ya venció 1-0 Haití, aunque queda un largo camino por recorrer. Goleada que le propinó a la selección nacional, ellos se han sentido más cómodos incluso con el trato con la prensa. Cuando ha platicado, ha hablado en conferencia de prensa el técnico, él ha mencionado el hecho de que de alguna forma esto fue un bálsamo para poder encarar lo que restaba de la Copa Oro. Sí, igual no, y también hay que mencionar que a los intereses nuestros nos ayudaría que México vence a los haitianos. Y bueno, habrá que esperar entonces lo que pueda deparar ese partido. Ya empezó el partido, Nicole. Estoy monitoreando. Es que yo aquí estoy buscando en varias villas. Estamos buscando. Pues voy a tener que recurrir a mi cajita de sorpresa por acá porque no sé si es que está retrasado el partido porque ha habido esa partícula, esa se ha dado ese como un denominador, ¿verdad? No hay un horario fijo, se retrasan los partidos. ¿Ha notado eso, Nicole? Sí, bueno, justo en el partido de Estados Unidos contra San Cristóbal. Y en el resto, creo que también contra el partido. Sí, varios partidos se han retrasado. Sí, varios partidos se han retrasado y vamos a estar pendientes entonces para ir viendo de lo que ha sucedido. Bueno, Nicole y los cambios que le pareció Solani, Pinto. Acerca de lo que le dimos a México y también a la selección haitiana, que yo creo que más allá del poco nivel y del sentimiento de Qatar, yo siento que tiene jugadores de buen pie en el mediocampo y arriba y por ello considero que México va a ganar pero no de formular nada. No me imagino una goleada además de tres goles para este partido. Pero de que es favorito y que lo puede ganar, claro que sí. Sí, lo puede ganar. Está jugando con Memochevo en la meta con Sánchez, Jorge Sánchez por la derecha, Edson Álvarez, también está Johan Vásquez, estos que juegan en Europa y por la izquierda Jesús Gallardo en la media cancha con el otro Sánchez, Eric Sánchez, también juega Luis Sánchez, Luis Chávez perdón, Luis Chávez que tiene buena pegada y al lado está Luis Romo que nos vacunó, no marcó goles, también Orbelín Pineda, otro que nos goleó, Antuna por otro extremo y adelante tiene a Henry Martin. Este es el colectivo, el once de la selección mexicana para este partido en donde buscarán ganarlo y así ir ya ganando el grupo. Pierre es el guardameta de los haitianos Arcos, Adi, Cristian, Sané, a ver, no, Sané Tien, también está Nason, aquí está tapado, Daly, Jan y adelante Pierre Roth. Estos son parte de los jugadores con faltas, sumado a que el portero dilataba mucho el partido, mínimo eran 10 minutos, ahí se equivocó este árbitro mexicano. Acá dice Haití está complicando a México, sí, sí, 24 minutos, pero al final creo que, creo que México va a ganar el partido. Acá me dice Julio Paz, ¿cuál mejoría, Marvin? Bueno, no sé si yo vi un distinto partido, pero yo le vi mejoría a la selección. Lo que pasa es que cuando hay algo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!